484 elevado a la 0.5 El primer paso es convertir el exponente decimal en fracción Por acá 0.5 Primero en la parte de arriba se coloca todo esto pero sin el decimal O sea sería solamente 0.5 Pero como el 0 a este lado no vale nada solamente quedaría el número 5 Ahora debajo colocamos siempre el número 1 Ahora ¿Cuántos números después del decimal hay? Un solo número entonces un solo 0 Ahora simplificamos Quinta y quinta Quinta de 5 es 1 Quinta de 10 es 2 No se olviden que decir quinta es como decir divídelo entre 5 Resultando 1 medio Entonces ya podemos colocar ese 484 Ahora con el nuevo exponente que hemos obtenido que es 1 medio Como el exponente es una fracción entonces vamos colocando acá una raíz El 484 aquí adentro Y ahora el exponente Como es una fracción el número de abajo siempre viene por acá Y el número de arriba siempre viene por aquí Pero como en el exponente cuando se coloca 1 resulta el mismo número El 1 no es necesario colocar en el exponente Acá este 2 como es 2 entonces no es necesario colocar tampoco Se sobreentiende que ahí está el 2 En cambio si fuera 3 ahí sí tenemos que dejarlo obligatoriamente Entonces raíz cuadrada de 484 A ver busquemos dos números iguales que multiplicados de este número 22 por 22 ¿Cuánto es? Si multiplicamos 22 por 22 resulta 484 Justo el número que está acá Así que aquí están esos dos números iguales ¿Con qué número salió? Con el 22 Así que 22 sería el resultado final No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente No olvides comentarme lo primero que se venga a la mente No olvides comentarme lo primero que se venga a la mente